¿Cómo van las corcholatas de las Heras de Hemotecnia? La casa encuestadora presentó un nuevo ejercicio sobre la y los aspirantes a la coordinación para la defensa de la transformación. Rodrigo Galván de las Heras, director de las Heras de Hemotecnia. Muy buenas noches, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches aquí, aquí dándole todavía. Eso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, pues para preguntarte sobre este ejercicio de medición, para ver cómo van las corcholatas. Antes me parece que también hicieron sondeos, bueno no, sondeos, encuestas, que no es lo mismo, con respecto a la popularidad del presidente López Obrador. ¿Qué te parece si iniciamos por ahí? Bien, porque además fíjate que yo creo que se va a tratar de eso, se va a tratar de quién está a favor y en contra del presidente. Me parece que el ejercicio tanto de Morena como del frente gira alrededor, por un lado, de quién se parece más a él o quién es más cercano a él, y del otro lado, quién se enfrenta. El todo gira al final alrededor de él. Entonces, su aprobación es el inicio y tiene una aprobación del 73%, 75%, que es bastante alta. La mayoría de los mexicanos aprueban su trabajo, ya lo hemos platicado, no necesariamente tiene que ver con sus políticas públicas, sino es el personaje. Ahí está. Exactamente, esa es la aprobación del presidente, bastante estable, no se mueve y sobre todo muy polarizante, ¿no? Ese es lo que pasa con el presidente. Pues ahí lo estamos viendo, pues ahora sí, si te parece, Rodrigo, vamos con las corcholatas antes de los números, preguntarte, esta encuesta, pues cómo se lleva a cabo esa población abierta, porque luego ahí estamos viendo algunas encuestas de las corcholatas, pero las hacen telefónicamente y con robots, cuando la encuesta de Morena será a domicilio. Entonces, ahí estaríamos comparando peras con manzanas, me parece, la tuya, ¿cómo es? Es correcto. Además, la pregunta es importante, ¿no? Porque además, como ahora todo se va a definir a partir de las encuestas, pues los estén de acuerdo contigo, te hacen ser el mejor encuestador del mundo y lo que no nadie que en las encuestas, ¿no? Entonces, es una encuesta en vivienda, es importante porque el ejercicio de los dos lados, tanto del Frente como de Morena, va a ser de vivienda. En México todavía estamos lejos de que lo digital o lo telefónico nos represente a todos y entonces, bueno, pues va a ser en vivienda, estas hicieron 1.400 entrevistas en vivienda, ¿ok? Muy bien. Y luego, ¿qué se pregunta? Es bien importante porque hay otras que, no sé, ¿quién que se llame Marcelo crees que deba ser el próximo, no? A ver, las preguntas son las de siempre y es, ¿quién prefiere usted que sea el candidato o candidata de Morena Pete Verde para presidente de la República? Esa es la pregunta que se debe de hacer. Y en esa pregunta está muy estable Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, está 23 puntos arriba del segundo lugar, que es Marcelo Ebrard. Y si quieres, ahorita platicamos por qué creo que está ocurriendo eso. Y ya en un pelotón, ya abajo de los 10 por ciento, ya vienen el resto de los otros cuatro aspirantes, ¿no? Claudia Sheinbaum, en un mes que ahora ha corrido, para todos los aspirantes, miles de carteleras, entrevistas enojonas y tal, sigue estando más de 20 puntos arriba del segundo lugar. Muy bien. Hay otra que preguntar, ¿quién es más honesto? Sí, decía yo que me parece que quien sea más cercano al presidente, ¿no? O que se parezca a él, o que la gente crea que el presidente quiere, es el que va a ganar este primer ejercicio. Ya la elección es otra cosa. A ver, vamos a esa gráfica que dices. ¿Quién cree usted que prefiere el presidente López Obrador? Es esa la que tú ves. Ahí está. ¿Quién cree usted que prefiere el presidente López Obrador como candidato o candidata a presidente de la República? Esa es una. Correcto. Esa para mí, en el caso de Morena, es la más importante porque la gente va a definir en función de eso. ¿Quién quiere el presidente? Porque significaría la continuidad de esas políticas públicas, o de ese trabajo, o de ese movimiento que representa Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy representa, como vimos en la primera gráfica, más del 70% de los mexicanos. Claudia Sheinbaum crece, es la única que está muy lejos de los demás, ella tiene 43%, el que le sigue es Adán Augusto, y está más de 30 puntos abajo en esta pregunta. Por lo tanto, si el método es encuesta, como ya lo dijeron, la gente estará escogiendo a Claudia Sheinbaum porque cree que es la que el presidente quiere. Muy relacionado a lo que hablábamos al inicio de esta conversación con respecto a la popularidad del presidente de la República. Rodrigo, hiciste otra que me parece también muy interesante, que es un careo de la y los aspirantes de la 4T, con las distintas opciones que podrían dar como resultado el candidato de la oposición. Sí, antes de eso, los famosísimos careos. Antes de eso, nosotros medimos ya, porque te acordarás que en la encuesta anterior no había nada definido en el frente, aquí lo estamos viendo. En el frente vemos que Xochitl ha sido un fenómeno en este último mes, no es la más conocida ni la mejor conocida. Es decir, hay gente como Beatriz Paredes que es más conocida y tiene mejor calificación, pero otra vez, cuando hago la pregunta clave, la que van a hacer todas las encuestadoras, y es usted a quien prefiere como candidato del frente opositor, Xochitl Galvez viene desde la nada en este mes y ¡pum! Y me parece que también tiene que ver con el presidente, porque es la única que le ha tirado directamente al presidente. Claro, ¿qué te parece? Y rápido, vamos a ver la gráfica, la que te decía, la del careo. La de los careos, sí. La del careo, que si estos fueran candidatos para presidente de la república, ¿por cuál de ellos votaría? Me parece, ahí lo tenemos. Ahí están distintas opciones. Otra vez, careamos a todos los aspirantes de Morena contra Xochitl, que es la mejor del frente, y prácticamente todos ellos están entre 25 y 30 puntos arriba de ella. ¿Quién en primer lugar, Rodrigo? Claudia Scheman, Claudia Scheman es la que hoy sería la mejor opción de Morena-Pete Verde, y estaría pues casi 30 puntos, un poquito más de 30 puntos arriba de Xochitl Galvez en un careo directo el día de hoy. Estaría 55-25, hablando de 33 puntos más o menos de diferencia. Esto es de pilotos, pero también es de coches y escuderías. Y la verdad es que la escudería de Morena-Pete Verde está muy fuerte, está muy fuerte. Y los pilotos pueden compensar un poquito el bueno o mal coche, pero la escudería PRI-PAN-PRD no se ve muy fuerte en estos momentos. Así es, y zona de pits tampoco se ve muy fuerte. El equipo completo no se ve muy fortalecido. Rodrigo Galván de Las Heras, de Las Heras de Botecnia, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación esta noche. Al contrario, estoy a sus órdenes. Te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Un abrazo. Bueno, pues ya.